peligro, que es la guarida de delincuentes y demás. En el asentamiento humano, Márquez, está nuestro compañero Marlo Rojas para darnos más información. Marlo, adelante. Además con los vecinos, con pancartas. Hacen muchas gracias por el pase. Hacen muchas gracias por el pase. Estamos justamente con los vecinos del asentamiento humano con quienes vamos a recorrer esta zona porque hemos llegado justamente hasta la avenida Víctor Espinosa, que hoy ha sido tomada justamente por la inseguridad ciudadana. Las personas que estamos viendo en estos momentos en imágenes son madres, padres de familias quienes se sienten atemorizados porque según denuncian, uno de estos predios aquí en el asentamiento humano hoy es guarida de sujetos que consumen sustancias ilícitas. Atención, porque estamos recorriendo distintos distritos y esta situación se torna realmente complicada. Vamos a justamente graficar un poco dónde estamos. Vemos que el asentamiento humano está, justamente consta de estos pasajes, algunos son peatonales. Vemos que, por ejemplo, para este lado también hay otro pasaje peatonal. Y ellos en estos momentos están haciendo un llamado a los vecinos. Marlo, ¿por qué pasan por acá? También los tenemos ocupados. ¿No se dan cuenta? Y eso justamente, compañeras, es la situación que se reporta a diario acá. Nos comentan que la inseguridad ciudadana es constante en este punto. Sí, jovencitos. Muchas veces acá hay bastantes criaturas y están peligrando que un hombre que ha violado a una perrita mañana puede ser un niño. Porque hay bastantes criaturas por acá. Queremos justicia. ¿Fumones acá? Sí, fumones hay. Fumones hay atando. Tenemos que cuidar a los niños. Vamos a recorrer con los vecinos justamente porque ellos nos han justamente graficado... Nos han graficado justamente que hay una vivienda, un predio que hoy es guarida de fumones. Vamos a escuchar porque... No, no había ni una gota de suerte. Que le cubre todos sus delitos a su hermano. Usted puede entrar a mi casa, mi bebé. Venga, venga. Vamos a acercarnos con la señora. Porque, compañeras, lo que ocurre es que en este predio, este muro justamente blanco, según los vecinos del asentamiento humano, es utilizado por estas personas. La sangre desde aquí. Aquí. Aquí, mamacita. Aquí. Vamos. Mira, tú vives acá. ¿Qué es lo que ocurrió, señora? ¿Tú sabes que ese perro... Entra a tu casa. ¿Tú sabes que ese perro es... No, los dos. Los dos. No se hacen juntas. Se ha producido justamente esta discrepancia entre dos vecinas, pero vamos a escuchar. Señora, ¿qué es lo que ocurrió? Estamos en vivo, por favor, explíquenos. Este tipo es un drogadito. ¿Tú? Sí. Todos sus hermanos son drogaditos. ¿Qué es lo que ocurrió en esta vivienda? Coméntenos. Ya. Yo estaba de costado aquí. Yo he salido porque mi perro estaba durmiendo ya. He estado durmiendo y yo me salía en una situación. Y mi perro estaba atrás mío. Ya. De regreso ya no quiso entrar ya. Se quedó afuera porque estaba enamorado de un perrito. Y después me dice... Y después me di las sorpresas con el sonido del perro. Y después salió inmediatamente y el perrito estaba todo desangrado, al costado del tipo ese y el otro hermano. ¿Qué le hicieron al perrito? Lo abrían a... También había una persona mayor. ¿Qué es lo que le pasó al perrito? En toda la parte de atrás tiene tres cortes. Bueno, justamente lo que nos comentaban también es que aquí es que se producen otro tipo de actividades también ilícitas. Señora, en este caso los vecinos están haciendo una denuncia porque lo que ellos refieren es que en esta casa se producen otro tipo de actividades. ¿Cuál es la respuesta? Porque el temor lo estamos viendo. Miren la gran cantidad justamente de sus vecinos de madres, padres, familias quienes han llegado. Señor, ok. Acá vive mi hermano, sí. Tengo dos hermanos que son enfermos. Que lamentablemente sí le gusta meterse su... ¿Cómo se llama? Droga. Se droga. Ya son dos personas enfermas. Bueno, los he tenido internados y sin embargo han vuelto a salir y bueno, vuelven nuevamente consumidos. Pero no quiere decir que como ella dice que acá se cometen cosas ilícitas, es mentira. Es mentira, no. Que vengan... No, no, no. Usted ha reconocido, usted lo que ha mencionado es que sus hermanos o uno de sus dos hermanos consumen sustancias ilícitas. Sí, los dos, los dos consumen, los dos. Los dos, los dos consumen. Bueno, digamos, ¿se podría llegar algún diálogo con los vecinos de repente? Porque lo que ellos requieren es más seguridad en este punto. ¿Cómo, cómo? ¿Se podría de repente dialogar con los vecinos, con las madres? ¿Se cierren esto? ¿Y dónde se van mis hermanos? Yo no los voy a meter a mi casa. Yo no los puedo meter a mi casa. Esta es su casa de ellos. Vamos a repetir la información para que las autoridades justamente puedan llegar hasta este punto. Porque estamos en el asentamiento humano Arnaldo Márquez. Sería de repente importante que el gobierno regional del Callao pueda llegar aquí y pueda, y justamente pueda de repente consensuar entre esta familia y los vecinos quienes hoy requieren que haya seguridad. Poner orden, exactamente. Y evitar justamente este tipo de enfrentamientos que no llevan a ningún punto, pero que lo que menos se escuchan son justamente las opiniones o las ideas, compañeras. Te agradecemos muchísimo por la información y esperemos que la paz llegue a esta zona de la urbanización Márquez en el Callao.